La Universidad Nacional de Santiago del Estero El ejemplar se publicó como resultado de los estudios realizados en un equipo de investigación de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud Este libro concretamente recoge tres tipos de elementos En primer lugar, lo que llamamos identidad, en donde hay trabajo sobre el quichua, sobre el folclore en Santiago del Estero Luego, movimientos y revistas culturales que se trabajan en torno a revistas que aparecieron en Santiago del Estero a fines del siglo XIX y gran parte del siglo XX Como por ejemplo, la revista Dimensión, que es de una de las últimas, la revista El Movimiento La Brasa, Los Inmortales, etc. Y una tercera parte que tiene que ver con los intelectuales de Santiago del Estero Entre ellos, tomamos a los clásicos, Ricardo Rojas, Bernardo Canalfejo, Oreste Dilulo Y algunos más contemporáneos como el caso de Oreste Pereira, de Dino Tarali Y otros que el lector podrá encontrar aquí A través de eso, quiero plantear que apuntamos a un segundo objetivo Es decir, queremos que se haga filosofía y ciencias con el aporte de los pensadores de Santiago del Estero Desde el área de bienestar estudiantil, se les otorgó un reconocimiento a los jugadores del equipo de rugby de la UNCE Por su ascenso en el torneo desarrollo organizado por la Unión Santiago de Rugby Nosotros queremos presentar las actividades deportivas 2014 Que han sido implementadas por la Secretaría de Bienestar Estudiantil Para los estudiantes universitarios Y además para reconocer al equipo de rugby de la UNCE Que ha obtenido el campeonato desarrollo organizado por la Unión Santiago de Rugby Y que les ha permitido justamente el ascenso en este torneo Tenemos una gran cantidad de alumnos de la universidad Que participan en las distintas disciplinas No solamente tenemos la cantidad de alumnos que participan en las actividades deportivas Sino también las disciplinas que practican Entre estas practican hockey femenino, fútbol masculino y femenino Básquet también femenino y masculino Rugby también masculino y femenino Sexto y volei Nosotros desde la universidad Se concibe al deporte como un eje de integración a la vida universitaria Y que a través del deporte Desarrollamos o construimos nuestro sentimiento de pertenencia a la universidad Y también la construcción de los valores que tienen que ver con la solidaridad Con la amistad, con el trabajo en equipo